qué tal amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo como cada inicio del mes pues les tenemos los juegos gratis que nos da la membresía de playstation plus y la que nos da la membresía de xbox live en esta ocasión este mes playstation plus nos va a dar el juego de shadow of the colossus un juego que se lanzó en playstation plus hace ya bastantes años después salió en playstation 3 con mejores gráficas y ahora pues en playstation 4 con una notoria un notorio aumento ahora que pues ya con esta tecnología que tenemos pues ahora se ve espectacular este juego y se lo recomiendo para que se lo descarguen si es que no lo han jugado porque es un juego muy bueno muy entretenido y tenemos el segundo juego ahora que está de moda sonic verdad será la película del erizo pues también nos van a dar con esta membresía sonic forces el último juego protagonizado por nuestro erizo a su lado favorito amigos que pues como se dice pues ya dio su salto al cine y para los que tienen xbox y cuentan con golf tenemos el juego de batman the enemy waiting completito con los cinco episodios ese juego estará disponible todo el mes estuvo bueno está disponible desde ayer hasta la quincena hasta el día 31 de marzo hasta el día 31 de marzo y también tenemos otro juego para el box one que es el chantai jenny hero que está a partir del 16 de marzo hasta el 15 de april y para el xbox 360 tenemos el castlevania lord que estará 15 días nada más estará disponible desde ayer hasta la quincena hasta el 15 de marzo y también tenemos el sony generation 3 que estará disponible a partir del 16 de marzo hasta el 31 del mismo amigos recuerden que sus juegos de xbox 60 los pueden los descargan y los pueden jugar cuando ustedes quieran no hay problema con eso así que pues estas membresía nos regalaron bueno nos dieron dos juegos de sonic sonic forces en play 4 y el sony generation en xbox 360 en xbox with golf así que pues aprovechen para los amantes de batman también para los que quieran pasar en familia con el chantai con el flow sonic y para los que les guste más los juegos de castlevania esos clásicos pues tenemos este de 360 así que espero que les haya servido esta información de los juegos gratis con cada una de sus membresías amigos así que pues nos vemos en otro vídeo y bendiciones para todos los que nos vemos en el próximo vídeo y